Empiezan los segmentos de moda para disfrutarlos, para compartirlos y ahora sí que da ganas de probarse ropa y de llevarse algo de estas colecciones realmente imperdibles. Las tendencias de invierno de Sabrina se visualizan a través de estas imágenes que muestran una colección extremadamente versátil que prioriza la figura de la mujer en todos sus estilos y horas. El cardigan de textura rústica es imprescindible y las tonalidades chocolate camel y champagne lo hacen muy combinable con los colores clásicos de la temporada. Lleva debajo un conjunto de polera tejida de lana con fantasía de ochos que se realza con el accesorio de moda y pantalón de gabardina con spandex tipo calza. En la segunda pasada les mostramos un sacón entallado de gamusa y piel totalmente forrado. El negro es un clásico y podrá usarlo en esta y en próximas temporadas. La descripción de esta propuesta sigue con el cardigan importado de hilo con spandex, la pashmina de hilo rústico que rompe con la rigidez del negro y el pantalón de jean recto de tiro medio. Esta colección de moda urbana incluye creaciones como esta de blazer corto de algodón rústico en tonalidad de visón con delicados vivos a contratono y conjunto de pantalón de seda de excelente caída de diseño Oxford con botamangas que es el complemento perfecto de la camisa negra con calados. El catálogo de este fin de semana se completa con el tapado de lana tejido a telar en la gama del bordeaux. Presenta doble abotonadura, bolsillos y charreteras. El conjunto que lleva debajo se armó con el pantalón de Sara Basic clásico negro y la blusa de plumetín con posé con volados asimétricos y la básica al tono. Los accesorios de moda le imprimen un touch de color. Si le gustó esta propuesta hay muchas formas de pago disponibles. Con todas las tarjetas en tres cuotas, con el precio de contado efectivo y si tiene naranja, más ventajas aún. Seis pagos. La invitación está hecha. Sabrina les espera.